¿Qué preocupa principalmente a los hombres y qué a las mujeres cuando descubren la infidelidad de sus parejas? A la mayoría de mujeres lo que les preocupa es lo siguiente. Oye, pero tú estás enamorado de la otra mujer. Oye, pero tú la amas. No, no, fue ave de paso. Ah, ya, uf, qué calma. Oye, pero tú le estás prestando atención, cuidado, afecto, protección. No, no, es alguien que se presentó y un choque y fuga. Ah, ya, me calmo. ¿Por qué? Bueno, esta explicación ha sido buscada en múltiples estudios. Unos estudios dicen, claro, porque la mujer, al ser la que se queda con los hijos, necesita de una figura protectora y proveedora. Pero si la figura se engancha afectivamente, afectivamente, con el otro, con otra, perdón. Entonces, se pone en riesgo el aprovisionamiento. Otros dicen, no, 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 sino que obedece a la naturaleza de la mujer de dar relevancia al aspecto afectivo, en contraste con el varón. Ok, pero sea como fuere, supongamos que te ama y te dice, no, de verdad, aunque yo pueda tener mil mujeres afuera, a quien amo es a ti. Sí, entonces, ahora sí, ya todo bien. Lamentablemente, en la práctica, lo que se observa es eso, sí. La mujer cede, acepta, se somete, sí, todo bien. Me ama, ¿por qué? Porque no se va. Me ama, ¿por qué? Porque tiene sexo conmigo todavía. Me ama, ¿por qué? Porque me lo dice. Y entonces, todo está tolerado. ¿No te suena algo raro acá? Analicemos si esto aplicaría en otros contextos. Imagínate que fueras la dueña de una empresa importante. Pones a tu gerente general. Te enteras que tu gerente general coge la plata tuya para distribuirla a la competencia. Que lleva los proyectos para tu crecimiento empresarial y se los regala a la competencia. No todos. Que emplea el tiempo que te dedica a ti y por lo cual tú le pagas para trabajar por la competencia. Pero cuando le reclamas te dice, no, pero yo a ti te soy fiel y nunca me voy a ir de tu empresa. Sígueme pagando. ¿Tú aceptarías eso? Creo que es obvia la respuesta. Entonces, ¿por qué en la empresa más importante, que es tu vida y tu familia, de la cual tú eres dueña, ¿no? De tu vida y de lo que eliges hacer, sí se va a tolerar eso. El tiempo dedicado a ti y a tus hijos está compartido, se va para allá, a la competencia. Las metas y objetivos y los planes están divididos para allá, para la competencia. ¿Y cómo se cura y se sana y se tolera y se aguanta todo? Porque te han dicho, no, yo de aquí no me voy, yo te amo. Págame a fin de mes. Ok, sigue acá, sigue comiendo, sigue estando conmigo y todo. ¿Aceptarías eso? Pero eso es lo que haces, pues, si entras en este tipo de arreglo. ¿Te conviene? Es tu respuesta. La respuesta es tuya.